Un saludo a todos los hermanos en la congregación que pastore el reverendo Mario Villegas, allá en Colombia. Hoy lunes 15 de agosto de este año 2022. Es realmente un privilegio y una bendición poder enviarle este saludito, como también se los envía a algunos hermanos también en diferentes lugares allá en Colombia, también en Paraguay, en Chile y en diferentes lugares que están hoy también reunidos. Y también deseo lo mismo para ustedes, que Dios les continúe bendiciendo y abriendo el entendimiento y las Escrituras para comprender todo lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, que es este tiempo de repaso, en este tiempo en donde Dios nos ha permitido conocer más y más todo lo que hay en el contenido del misterio de la venida del Señor, de la venida del séptimo sello a la Iglesia. O sea, el séptimo sello es la venida del Señor. Y conocer ese misterio, conocer todo lo que envuelve la venida del Señor, conocer todo lo que hay en el contenido de ese ángel que era diferente a los demás cuando estuvo aquí en la tierra, es conocer la venida del Señor y conocer la venida del Señor en su etapa culminante. O sea, todo tiene un orden en la venida del Señor. Todo tiene una serie de eventos en los cuales se van a estar cumpliendo a medida que ese séptimo sello vaya haciendo todas esas explosiones y ya al final termina el séptimo sello. O sea, que va a llegar una parte culminante y sabemos que hay una parte culminante en la Iglesia del Señor Jesucristo en la Edad de la Piedra Angular que es el cumplimiento pleno de la visión de la Gran Carpa Catedral en donde grandes maravillas y milagros internacionales serán realizados. Pero primero comenzará con lo primero, con lo importante, con lo más glorioso, con el milagro más grande que es el abrir la palabra. Y eso está siendo realizado de una manera tan y tan sencilla que todos los teólogos y todos los eruditos del mundo no se han dado cuenta que Dios está cumpliendo una obra final, culminante. No se dio cuenta cuando estuvo en la tierra cumpliendo esa parte, llamando y juntando a los escogidos con este mensaje de gran voz de trompeta y les pasó por encima y les está pasando por encima esta última etapa también, que es más sencilla todavía, aún teniendo ante sus ojos en cumplimiento físico el lugar. Fíjense que ya le tiene algo para que no puedan decirnos que no estábamos viendo nada físicamente. Bueno, primero les hice una carpita y tenían en el 70 y pico, después en el 80, después en los 90, después fuimos cambiando de carpa y ahora tienen una gigante delante de los ojos de todos y tampoco se van a dar cuenta. Y ya tienen la carpa grande, ya algo físico, tangible, una evidencia de que iba a ser ahí, la tienen y tampoco van a verla. Y dentro está siendo manifestado un programa divino el cual está siendo cumplido en una manera tan sencilla que tampoco lo verán, porque Dios siempre obra así en sencillez, en simplicidad. Y este tiempo de ese milagro tan grande que está ocurriendo, lo estamos aprovechando al máximo para luego ya para las fatuas, para los manufacturados y para todos esos grupos, ya físicamente, ya para ellos, cuando vean todas esas cosas, ya nosotros estamos listos con la fe bien fortalecida, con músculos de fe bien fortalecidos para recibir esa gran visita, que es la resurrección de los creyentes en él, que van a estar con nosotros, ya estamos con esa fe tan elevada que los podemos ver y al verlos ser transformados. Pero hay algo muy interesante e importante, porque fíjense que a las personas que se van a quedar, hay unas partes donde el hermano William había hablado, que le aparecerán quizás a los familiares para que den sus vidas en la gran tribulación, para que no cojan o no tomen la marca de la bestia. O sea que, de alguna manera, Dios va a obrar en esas personas, porque él conoce el corazón de ellos. O sea, nosotros que ya reclamamos a nuestros familiares, los que sabemos, porque ya tenemos ese conocimiento de los que se van a quedar, pues ya Dios ve ese reclamo, acepta ese reclamo, y ya para Dios es una realidad el que los va a tener en la eternidad, porque los reclamamos. O sea que ellos, para no tener esa marca de la bestia, no coger la marca de la bestia y dar sus vidas en la gran tribulación, ellos tienen que tener algo también para poder ver a los familiares que van a resucitar, para que esa fe sea elevada hasta ese nivel en donde tengan que dar sus vidas. Hay algo ahí bien importante en cuanto a esa parte de los familiares de cada uno de nosotros, porque le deseamos, pedimos a Dios que los mantenga vivos, los hemos reclamado, que los mantenga vivos por toda la eternidad, los mantenga con cuerpos eternos, aunque en una escala que no van a tener esos cuerpos como nosotros, pero sí van a tener cuerpos eternos, y eso es lo importante, que vivan eternamente. Así que hay algo grande también que Dios va a obrar en medio de nuestros familiares. Así que, por lo pronto nosotros tenemos esa gran bendición que vamos a tener, esas dos conciencias juntas, estando en estos cuerpos, podemos acceder a esas dimensiones y podemos así conocer más ampliamente en esos días lo que no entendemos ahora claramente, lo entenderemos en esos días más claramente, y vamos a decir, valió la pena aprovechar este tiempito, porque fíjense en lo que nos decían por aquí, lo que nos decían por allá, nos decían por aquí, nos decían por allá, ese ministerio allí bajo Carpa, mira ahora todo esto, cómo nos cuadra todo, pero ya toda esa palabra está encarnada, no la hemos rechazado, sino que hemos aceptado y hemos recibido toda esa palabra, la atesoramos en nuestros corazones, y aunque no entendamos algunas cosas ahora, pero están ahí selladas y las creemos, que es lo importante, creemos todo lo que ha sido hablado, porque todo lo que está siendo hablado bajo Carpa es la enseñanza, esa es la parte más importante, ahí es donde debemos estar más apercibidos, más pendientes, que no se nos escape ni un pedacito, sino que todo lo agarremos, porque todo nos hace falta, todo es alimento, maná, todo debemos ponerlo en nuestros corazones, en nuestras almas, que se haga carne, porque eso allí, en algún momento, en algún detalle, lo vamos a necesitar, así que sigamos recibiendo todo lo que Dios nos está trayendo por medio de ese ministerio de enseñanza que está allí bajo Carpa, porque vamos a necesitar todo eso, todo lo que será hablado, lo vamos a necesitar para estar preparados para nuestra transformación, vendrán días duros, vendrán días difíciles, y eso es bueno que la congregación esté consciente de eso, que estén conscientes que van a venir momentos duros, momentos de apretura para la iglesia, pero no se desanimen, no quiten la mirada de la palabra, de adiestra y de siniestra, no importa lo que suceda, no importa lo que hablen, lo que digan, lo que pongan, lo que sea, miren la palabra, miren el mensaje, miren hacia las promesas que Dios tiene, y miren hacia la cena del apodo del Cordero, que nos están esperando, así que nos están esperando, todos, nos están esperando todas esas promesas que Dios tiene, y una de ellas es la cena de la apodo del Cordero, Dios está esperando por sus hijos, Dios está esperando por nosotros, los muertos que van a resucitar, están esperando por nosotros, o sea, los que duermen, decimos los muertos, pero más bien duermen, todos ellos están esperando por nosotros, así que aprovechemos bien el tiempo día a día, escudriñando, escuchando, todos los mensajes también, y todo para que toda esa palabra, se encarne completamente, en nuestras vidas, aún todos los mensajes del hermano Brana, el hermano Brana dice que todo eso también, nos ayuda, esos temas que nos habló, los diferentes temas, como la visión de la carpa, como la tercera etapa, el séptimo sello, los truenos, todos esos temas que están en un tomo, estudiarlos también, porque todo eso nos va a ayudar, dice el hermano Brana allí, en ese trato nos ayuda, para poder comprender, esta etapa que estamos viviendo, y lo que no entendamos ahora, nos quedamos calladitos, ya más adelante lo entenderemos, ya será más fácil, así que Dios los bendiga, Dios los guarde, muchas gracias a Mario Villegas, por esta oportunidad que me permite, enviarles este saludito a ustedes allá, en Colombia, que sigan pasando un día lleno, de grandes bendiciones.